Chicos no puede ser me quedé sin diamantes y justo ahora que se acerca la navidad no tengo ni para una sala Se me acaba de ocurrir una idea, le voy a pedir ayuda a alguien que ustedes muy bien conocen A Lupita Y bueno esta ya se la saben Pero que están viendo mis ojos Mi diablita Mi diablito Me encantas Mucho Muchito Ay es tan asqueroso Bueno chicos con permiso se les acabo la luna de miel Puedo ser tu diablita No ya tengo una Donde que no la veo Esta ciega que Te pasas güey Te pasas amigo te pasas Pues yo no estoy ciego amiga estoy viendo perfectamente y veo que tienes un chacalito que necesito Acéptame guapo No Míralo el condenado se fue Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Y en ese momento Zuko sintió el verdadero terror Tengo miedo Oye que te pasa Oye que te pasa por que le estabas tirando el rollo a mi vato ¿Y por qué dices eso? Pues mira Aquí entre nosotras te voy a confesar algo También me gustan las chicas Y pues yo podría ayudarte con los diamantes que necesites Puta que ofertón No será mucha molestia No sería ninguna molestia No te preocupes Mira Dame un momento Algunos centímetros más tarde Por cierto ¿Cómo te llamas? Me llamo Lupita Bueno Lupita Feliz navidad Mira tus diamantes La verdad no sé cómo pagártelos No te preocupes Ya luego veo cómo me los pagas Y pues ahorita me tengo que ir Pero En un rato te invito Y pues sí me gustaría mucho que prendieras el micrófono ¿Va? ¡Suko qué pendejada hiciste!